Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike, God's Day of Victory muchachos Y aquí vengo rapidito con este video para compartirles algo brevemente Ustedes saben que Nike ya tiene más de medio año, está celebrando el medio aniversario Que es una celebración bastante increíble, recompensas, personaje, un eventazo y demás Nos han prometido que en primer aniversario vendría tremendamente potente Así que hay que esperar otros 6 meses más Pero mientras tanto nos han dado unos nuevos regalitos Y nos han compartido un código muchachos Entonces se los transmito por acá porque sé que algunos de ustedes no lo conocen Entonces primero que nada, nosotros nos vamos a ir en la campanita como siempre Pum, todo bien Y acá colocaron nuevamente la ventana para intercambio de códigos Porque si estaba bastante escondida y lo aclararon Listo, volveremos a colocar la ventana de códigos como estaba anteriormente Que sea otro aspecto para colocar las ventanas de los eventos Acá no funcionó muy bien porque escondía todo Entonces lo devolvieron a como era originalmente Entonces nosotros entramos por acá muchachos Perfecto, y lo que van a hacer aquí mismo es colocar lo siguiente Entonces se van a ir acá y van a colocar Happy 6 months Bueno, van a escribir el 6 como un número Se fijan acá, happy 6 months Le damos intercambiar ahora Y perfecto muchachos Muy bien, listo, perfecto Entonces se supone que esto ya tendría que estar en el correo muchachos Ah, por cierto, este código vence el 18 de mayo Entonces no se preocupen si ahorita todo el mundo Ah, que lo pone, que se van a acabar los usos No, vence hasta el 18 de mayo Y recuerden que este otro código que les coloco en pantalla Que ya lo hemos visto un montón de veces Pero sé que hay jugadores nuevos y también gente nueva en el canal LoveView Commander Está disponible hasta octubre Entonces si son nuevos pueden colocar esos dos códigos Sé que la mayoría pues ya colocó el de LoveView Commander Entonces solamente dejen el de Happy 6 months Y les van a llegar las recompensas aquí al correito muchachos Entonces acá lo tenemos Primero que nada nos regalan 5 tickets al banner promocional Muy bueno, muy bueno También celebrando esto conmemorando el día que se llegó al medio aniversario Así que potente, ¿no? Para los que tengan 15 tickets Pues con estos 5 les queda 20 para 2 multisumons Entonces reclamamos este Claro que sí muchachos Muchísimas gracias señores de Nike por esas buenas recompensas Y luego acá lo de las recompensas que nos dieron por el anterior código que colocamos El Happy 6 months Entonces ustedes dirán Wow, pero es que solo un ticket Bueno, así es un ticket Pero tiene más cositas Fíjense Entonces tenemos un ticketcito al permanente Bien, de uno en uno Vamos llegando a 10 Tirar el multi De pronto ahí suena la flauta Luego tenemos 300 gemas Bastante bueno Tenemos esta cajita Que también es potente Porque nos da manuales Luego tenemos estos Que no son muchos Para subir los accesorios Y luego una cajita Que recomiendo siempre vayan por el cordaz Siempre que tengan estas cajas Vayan por esto muchachos Listo Esto ahí está Muy sencillito Muy normal Muy breve Recuerden que estos tickets de acá Vencen también después del 18 de mayo Téganlo muy presente muchachos Que estos 5 tickets después del 18 de mayo No les va a llegar a la gift box Y este código de acá también después del 18 de mayo Ya no tiene validez Entonces muy atentos con eso Pues nada, yo me despido por acá Compartiendoles estos breves regalitos Esta breve noticia Nos veremos dentro de poco Con más videos Y directo Porque se viene el cooperativo Muchachos Hay que darle como siempre Entrar al competitivo A ver cuantos puntajes vamos a sacar Entonces no olviden Sintonizar este canal Suscribidnos Y activando la campanita Y un buen like Que ayuda bastante Todas estas movidas Y si se animan Ahí abajo tienen pestañita Unirse Si hacen miembros del canal Disponen de unos beneficios Apoyan muchísimo movidas Y contenidos que tenemos acá De manera recurrente Y mucho más De verdad Muchas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos en nada Con más de Nike Guys of Victory Buen juego Buenos summons Y hasta la próxima Chao